¿Cómo crear un módulo, un submódulo y un tema? Comencemos por definir que el módulo, el submódulo y el tema son lo que van a conformar el contenido de nuestra materia. Los módulos es la manera en la que vamos a organizar los materiales. Los módulos pueden ser genéricos, es decir, introducción, lecturas, casos, etc. Puede ser por semanas, semana 1, semana 2, semana 3 o de acuerdo a su guía de estudio modelo. Entonces, la tabla de contenido se conforma por módulos y los módulos a su vez pueden estar conformados por submódulos que son carpetas que nos permiten organizar de una manera mucho más precisa los materiales que compartimos. Por ejemplo, en este caso yo tengo un módulo que se llama introducción, tengo información que a estos archivos que subimos se les llama temas dentro de Brightspace, pero tengo un submódulo que se llama tutoriales para poder organizar mucho mejor la información. Entonces, dicho lo anterior, vamos a ver cómo crear el módulo, el submódulo y el tema. Para crear un módulo, lo primero que tenemos que hacer es ingresar a contenido dentro de nuestra materia. Dentro del contenido vamos a encontrar la sección que se llama información general, en donde podemos compartir con nuestros alumnos, por ejemplo, la guía de estudio modelo, las políticas, etc. Es decir, información que pueden requerir a lo largo del semestre. Para ello, lo único que tenemos que hacer es, vamos a dar clic junto al nombre y vamos a dar la opción agregar un dato adjunto. De esta manera, puedo seleccionar desde mi PC el archivo que deseo compartir. Ya sea que le demos clic en cargar y seleccionemos, o bien Brightspace te permite arrastrar y soltar cualquier documento. Una vez que lo tengamos listo, damos agregar y el archivo se muestra. Para poder cambiar este documento, solamente damos clic aquí y le damos en donde dice cambiar el dato adjunto o bien quitarlo. Después viene la sección de marcadores. Marcadores la veremos más adelante y el cronograma del curso que trabaja en conjunto con el calendario. Ahora sí, dentro de tabla de contenido para crear un módulo, lo que tenemos que hacer es dar clic en agregar un módulo y poner el nombre. Una vez finalizado, damos Enter. Y de esta manera, tenemos creado el módulo. Para crear un submódulo, en la parte de abajo aparece la opción agregar un submódulo. Damos clic y creamos nuestro submódulo y al finalizar, damos Enter. Una vez que tenemos creado el módulo y el submódulo, es momento de comenzar a subir los documentos. Recuerden que podemos subir documentos tanto al módulo como al submódulo. Si yo quisiera agregar un archivo a mi módulo, lo único que hacemos es dar clic en nuevo y ya sea que debemos cargar archivos o bien, como les decía, podemos arrastrar y soltar cualquier documento. De igual forma, en los submódulos puedes dar clic en nuevo, cargar archivos, buscar dentro de tu PC o bien puedes arrastrar y soltar ya sea uno o varios documentos que desees subir. Es muy importante recordar que tanto los módulos como los submódulos, así como los temas, es decir, los archivos, puedes configurar fechas y restricciones. Para configurar las fechas de, por ejemplo, el módulo, damos clic desde Tabla de Contenido al módulo, agregar fechas y restricciones y Brightspace maneja tres fechas, fecha de inicio, vencimiento y final. La fecha de inicio es a partir de cuándo quieres que los alumnos puedan consultar dicha información. La fecha de vencimiento es, una vez establecida la fecha y hora, el alumno puede entrar después y Brightspace te avisa que ese alumno entró posteriormente. Y la fecha final es, una vez concluida la fecha y hora, el alumno no podrá tener acceso a los contenidos. Ojo con las fechas de inicio, vencimiento y final del módulo, ya que éstas condicionan tanto a los submódulos como a todos aquellos temas o archivos que se encuentran dentro del mismo. Una vez que hayamos definido fechas, podemos dar clic en Actualizar. Si no designamos fechas y restricciones, los contenidos se encontrarán disponibles durante todo el semestre. Brightspace, tanto para los módulos como para los submódulos, tiene dos estatus, visible o no visible. De esta manera, los contenidos se encuentran visible. Si queremos que los alumnos no vean este contenido, lo único que tenemos que hacer es cambiarle el estatus a Oculto. Ojo, si nosotros tenemos fechas y restricciones y lo tenemos en Oculto, los alumnos de igual manera no podrán ver los contenidos. Para poder editar el archivo o los temas que hemos subido, lo único que tenemos que hacer es dar clic en Edición en masa y también nos permite agregar fechas y restricciones, alguna descripción, cambiar el estatus de visible a no visible y eliminar dicho documento. Una vez concluido, damos clic en Edición finalizada.